Yo me llamo José Zelaya y trabajo para Disney y a lo que me dedico es lo que es development, como de shows y ideas, entonces mi trabajo es más o menos crear como el mundo la fórmula, quién es el carácter más acuada, quién es el malo, el bueno y todo eso así y al mismo tiempo tomando en cuenta para quién es, por ejemplo, si es para niños va a ser más cute, los ojos más grandes, los colores van a cambiar y si es algo más como cómico va a ser un poquito más como realístico y cartoon también al mismo tiempo y si es algo como los Simpsons o el drama que tiene más como historia, el mundo emocional más como las días de ahora, no es tanta fantasía pero es como la realidad twisted entonces son más realísticos un poquito más, entonces teniendo todas sus cuentas ponemos shows y pues yo tengo ahí ya 16 años, voy a 17 años trabajando ahí y todo el tiempo en el show que estoy estoy aprendiendo diferentes cosas, siempre, y lo que me encanta de esta carrera que es de aprender siempre es algo nuevo así, no es la misma cosa, ¿me entiendes? es un chat, también como un chat, un reto, un riesgo, un riesgo, un reto, un reto, un reto y todo eso y te mantienes el fresco, ¿no? y pues este, soy de Salvador y me encanta la comida mexicana, me encanta la cultura mexicana siempre me la paso aquí y pues cuando me invitaron a ir a Tijuana pues yo estaba súper encantado, ¿no? y le dije a mi amigo acá que es mi compatriota, ¿no? de Salvador también, Edwin Edwin es una persona increíble y pues sigue listo, ¿no? bueno, mi nombre es Edwin Aguilar, yo soy de Salvador y he ido a Estados Unidos desde los nueve años este, siempre me gustó dibujar, desde el chiquito el Salvador me ponía a dibujar las artes de las, de las comedies las agarraba y las posaba y los intereses y las posiaba y este, pero siempre me gustaba dibujar, así es que este, trabajo en la animación, tenemos uno a la misma escuela, estudiar animación fui a Art Center Design, en Brasilia, y estudié ilustración en Fine Arts, pero después gané una beca para estudiar animación y yo no le conocía a José y ya la animación, ya me quedé en animación y empecé, y empecé a trabajar con una compañía que llamaba Grassman Team que eran los que hacían Tick, que hacían este, la mayor oponio, Strawberry Short que hacían la OGI Joe este, eso, ahí empecé a, con esa compañía y ya después de esa compañía me seguí a trabajar con Hannah Rivera y en Hannah Rivera estaba trabajando con, con, ah, Cape Kid se decía, que eso lo trataba de Bam Bam, Pebbles, y Dino y esa era la caricatura en el que estaba trabajando, y después de ahí me fui para Chuck Jones y en Chuck Jones estaba trabajando para Theatrical Shorts, y él fue Classical Animation y me encantaba, porque teníamos, oh my god, yo entraba a trabajar a las, a las 9 y media, voy a decir las 9 y media porque entraba a las 10, pero llegaba, me ponía a leer el periódico, me tomaba mi café, y como a 11 ya empezaba a dibujar y a las 12 llegaba alguien, hey, no te pongo a comer, y estábamos en el, en el lot de Warner Brothers so, yo me acuerdo una vez que fuimos a comer a la commissary, y estaba sentado a la parte de este, un hombre que estaba, estaba bien grande, y no y estaba pintado de gris, y él estaba comiendo y yo, para verlo, porque, como estábamos en el lot de ellos, estaban filmando la película pero era, era Arnold Schwarzenegger, porque era Mr. Freeze, y yo, cuidándome que no me voy a pintar a mí, sin saber quién era, y yo, pero era muy divertido, porque estábamos, estábamos como en el lot, pero estábamos en una parte donde filmaban las westerns, y estaba el estudio de nosotros, y estábamos en el estudio, donde hicieron todas las caricaturas de Chuck Jaws, de los, de los, de los 40, 50, y estaba trabajando en los escritorios de los artistas, y nosotros lo sentíamos como, oh my god, pero después de Chuck Jaws, terminó el proyecto, hicimos este, como cuatro proyectos pequeños, de 10 minutes, y después me fui para trabajar para Los Simpsons, y ya que empecé en Los Simpsons, yo tengo, llevo 15 años trabajando con Los Simpsons, soy asistente y director, y mi trabajo es, lo dan a una crew, de, 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 como 10 artistas, y ya creamos un episodio de Los Simpsons, este, pero mi trabajo es, para mi, es, de que cuando traiga el trabajo, que lo observe, y si la canción no está bien, o, o el, el, el character no está bien, que está off model, es, regresarlo, o si necesita otra pose, depende de lo que está haciendo el, el, el artista, o el dialogue, lo que, lo que quiere el dialogue, es decir, así que, o sea que, o sea que, trato de mantener el show, que vaya bien, y, y, después tenemos un coordinator que nos va diciendo, ok, esto ya terminó, ya lo hicieron, ok, lo mandamos, ¿alguno de ustedes tienen una idea de cuánto tarda para hacer un episodio de Los Simpsons? Un año, no, no, bueno, entonces, es como 10, 10 meses, si no, tardamos casi dos años haciendo la película, ¿no? So, este, estábamos, estábamos como de 9 a 10 meses haciendo un episodio, from beginning, desde la square, hasta el final, y nosotros hacemos la, la key animation, en, en, en California, y ya que hacemos la key animation, mandamos sample de como, ah, queremos que lo pinten, y lo mandamos a Corea, y en Corea hacen ya en en in-between, en clima, y lo colorena, y ya después lo regresan acá, y, y, y nosotros, la, lo pasamos por un, que se dice, retail, ¿verdad? Por decir, el, el, el writer, o, el, el showrunner que le dicen, quiere cambiar algo, o quiere agregarle otro chiste, o, o esto no trabaja para ellos, se lo quita y tenemos como 6 semanas para hacerle los cambios antes que salga la televisión yo tengo wow, tenemos que 17 años ya en la industria porque cuando salió él salió yo también pero yo le digo a toda la gente que asegurarse que es lo que quieren hacer porque yo según quería hacer ilustración y terminé haciendo animación y asegurarse que eso es lo que quería hacer cuando empecé a trabajar con los Simpsons yo pensaba que iba a durar un año tal vez lo más pero los Simpsons fue lo más creo que lo más difícil de aprender a dibujar ya que había venido de Chuck Jones de Hanna-Barbera, de Gras ya había hecho bastante diferentes dibujos estilos de dibujos pero cuando empecé a trabajar con los Simpsons decía, wow, esto es muy difícil y no, no quiero hacer esto porque tiene mucha estructura y todo y este, no sé, no sé, no sé y este es un personaje que es un personaje fancy ¿sabes? 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 se trata de casi de todo porque tengo que ver la actuación del character tengo que ver el timing por ejemplo, si Homer's just standing there así it's funny ¿sabes? si estás viendo a bar y de repente you cut to Homer y solo está así standing and you go back to bar it was funny solo ese pedacito que viste de Homer so you have to, el timing el que le pones a la caricatura es bien importante así como dicen timing is everything ¿entendés? y también timing quiere decir cuando él va caminando la parte lisa y los steps de él son más grandes y los de Lisa van así porque, para alcanzarlo o cuando uno pipilea pipilea clarita eso te tiene que poner en la caricatura porque es más natural y ese es el problema porque cuando nos tratamos de hacer bastante aquí en los Estados Unidos antes de mandarlo para Corea porque la cultura de él es bien diferente a la cultura americana a mí, la cultura de nosotros aquí es bien diferente a la americana no le vas a decir a tu papá que vaya al diablo porque uno da sexo uno da sexo y uno da sexo y uno quiere y no, y la cultura americana es más luz él se pone, le pone ¿se acuerdan de ese episodio cuando el homero le hace una broma bar y bar se enoja y agarra las hermesas y hasta la cara y la abre y se ríe y va yendo el homero la broma es que se van a y lo que se hacen y es ok no es verdad pero a mí lo que mi tarea también es ver las toritas las toritas de que como como se dice como uno la dirección de la cámara para donde va porque si estás viendo la cámara yendo para allá you always go from así como lees from left to right así es que así va uno cuando uno va haciendo storyboards cuando va diciendo una historia uno va de la izquierda a la derecha y después paras para poder cambiar la cámara si quieres o quieres ampliarlo o quieres focus on something pero always you go from left to right if you want to go from right to left you have to stop tiene que parar y luego porque no vas a hacer una camineta yendo así para abajo yendo para abajo y de repente you cut it the truck is going this way then tu ojo como your eye just has it in your head es como le estaba diciendo a alguien le estaba diciendo yo que como cuando estás en el pasajero en un carro y estás parqueado y el carro next to you se mueve y you feel like you're in the wrong your eyes have it already you're not used to seeing a building across the street you've seen a person across the street so por eso es the same thing cuando estás diciendo una historia en storyboards ¿entiendes? en vez de estar viendo una película y los cuts no están bien en el movie es boring o la película o la película es como oh, quería ver eso más o es que that's where timing comes porque el timing es muy importante how long are you going to have that shot you know o a veces cuando quieres leer algo no vas a pasarlo back quiere que la gente pueda verlo y después to understand do you guys have any questions about the show y este era más experimental al principio porque cada director lo hacía diferente y ahora bueno, lo que pasó era de que así este pedacito hacían mal episodio después lo dieron este pedacito y ahora lo quieren dar este pedazo pero más dinero también pero pero la cosa es que lo dieron con bastante dinero y ahora no quieren quitar el dinero so we used to do in the display now para que se vea fluid pero ahora no están quitando esto pero todavía no quieren fluid pero con este pedacito ¿me entiendes? del tiempo ¿me entiendes? o sea que desde que hicimos la película eso los los chingó porque lo que pasó fue de que estábamos haciendo una calidad de caricatura de que wow ¿me entiendes? pero el budget el budget para hacer la película era de 75 millones de dólares para hacer la película y así que olvídate los daban desayuno almuerzo cena que estaban comiendo y dibujando y estaban a veces 16 17 horas ahí metidos en un weekend y el lunes 19 eso lo cortaron ¿me entiendes? y también lo cortaron el viernes y los viernes pudieron decir alguien hubiera podido entrar ahí y ahí estábamos y el lunes 19 eso lo cortaron bueno y nos estaba ahí todo nosotros hicimos en la película masa animación para dos que les voy a decir de que cuando ya íbamos a la mitad de la película el main character el malo era diferente se miraba diferente y o sea que alguien uno de los bien ochos un día levantó y dijo I don't like that character ya que llevábamos casi la mitad de la película y tuvimos que regresar y cambiar la escena con ese que Burger King empezó a sacar los juguetes del otro character y la sacaba y la gente decía ¿quién es este? y era porque lo habíamos cambiado ya cuando Burger King me ordena los juguetes era bien olvídate pusimos bastante calidad en la película y después querían que los episodios se vieran así pero con menos dinero y el tiempo era menos así que pero todos los la mayoría de los artistas que han estado ahí todos han estado ahí por bastante tiempo cuando introducieron ya nos dibujamos en papel introducieron la sentí que podíamos dibujar on the screen y la cosa es que es un aso digital como dice digital es porque en la computer todavía lo tenemos que dibujar a mano y lo que lo pasó a nosotros era que cuando ustedes saben que cuando estaban dibujando en papel tu mente ya sabe cuánto presionan el lápiz y si tienes tú un character hasta dormido lo puedes dibujar ¿no? so you know cómo lo vas a hacer cómo vas a empezar pero lo que pasó es que cuando empezamos a dibujar cuando empezamos a dibujar este la sentí el pressure era diferente no podía oh ¿me entiendes? no podías sacar el hilo de no tenía que prove el programa y era como que tenía que aprender a dibujar los characters otra vez ¿no? era un un poquito de drama ahí cuando introducieron la sentí y fue difícil para adaptarse pero I had to porque como era asistente director yo tenía que train también los que iban entrando y el programa que usamos se llama Harmony es un programa lo que no sabe bastante es como multidimensional y flash al mismo tiempo ¿no? el programa es estacionario que hace cosas fenomenales pero Tune Boom es lo que son ¿conocen Tune Boom? Tune Boom es el que vende ese programa que es una parte de Harmony y eso es lo que usamos para hacer la actuación y podemos otro este time podemos poner el dial para que el sound para que podamos hacer quick times para ver cómo está la actuación ¿no? y este para los Simpsons eso es lo importante porque la actuación es lo que atrae a los a la gente y dice oh my god eso me acuerdo de mi tío Homero me acuerdo de mi tío oh Homero es mi hermano Homero soy yo ¿no? el character la actuación es bien importante porque no vas a hacer Homero muy inteligente ¿entiendes? porque digamos que no es unless he has a crayon up his brain y no vas a hacer a Lisa dumb porque she's not ¿entiendes? lo que pasa es que Munch a la vez que cuando entra en Hardest New de que los Hardest New no pongan la actuación de ellos en Homero porque ellos tienen que hacerse Homero y no we have mientras que tenemos eso tenemos un mirror I have a mirror in front of my ¿no? y cada vez que voy a hacer algo le digo Mark you know he's hungry you know y luego te voy a ver como lo actúo ¿no? para poder like oh ok he's trying to do this ¿no? pero es bien importante porque este si no le pones eso then it's not a Simpsons no more y ese es my job to make sure de que todos las personas que ahí que listen to the sound porque lo está el script y el sound y ya de ahí estamos haciendo el script y estamos trajando los shots y y my job es también tengo que ver la composición del shot si el shot va a ser con ver o con guard aonde van a estar y que está detrás de ellos el lea la composición no está lea porque si tiene que tener una buena composición porque eso es lo going back to the eyes eso es bien soothing to the eye cuando tu composición es strong and balanced is solid that's it's very soothing to the eye y también you have to worry about tangents I will tell you something to him too tangents es cuando you draw a character right here close to this even though he might be here but from over there I'm still going to look glued to it so make sure de que either you separate yourself from it or you go over you know y que nada esté saliendo de mi cabeza you know if there's some hat up there de que no esté algo you know feel free to move stuff around porque en veces lo que pasa es que nos dan un diseño de de la classroom de Mrs. Cobapo y está sentada ella y está un niño a la par de ella y el chalkboard está así a la par del niño so you gotta be free feel free to move stuff around y que tenga un diseño ¿sabes? difícil de vivir dinámica porque si agarras si pegas un tangent hace toda la escena flat y el carácter también por ejemplo si digamos que está alguien que tiene una camisa ¿verdad? así ¿verdad? entonces un tangent sería algo así también por ejemplo la línea viene aquí de línea así esta línea no va a ir acá porque ya le hizo flat ¿ves? algo así no puede pasar arriba o debajo ¿verdad? aunque sea un poquito y eso aplica a todos tus dibujos porque los hace flat ahorita estamos hablando de caracteres y todos vamos a empezar como diseñar un carácter como comenzar y como ver que clase de caracteres son ustedes y como dice Edwin entender que es humor para poderlo animar para poder ser sus criatas y esa es lo fácil que alguien me enseñó hace mucho tiempo ¿no? muy bien y es un poquito psicología medio interesante ¿no? la S sería un sanguíneo todos saben que eso es un sanguíneo ¿verdad? una persona sanguínea ¡oh! ¡sapuari! ¡oh! ¡es lunes! que se le olvida todo ¿no? y ya el que es más labra aquí hay que hacer esto hay que hacer todo ¿no? y que siempre está tarde desordenado las cosas así medio acá eso es un carácter por ejemplo ¿quién sería un carácter así? en la televisión sea que sea lo que sea ¿no? ah, bueno el Charlie Parker ¿cuál es el? pero no esas animaciones son los black men ¿no? ¿oh sí? Charlie King Charlie King el meme y el cojínio y el micro el micro el mario el mario el mario se está borracho y el mario el sanguíneo que está quedando tirando papeles ahorita en el salón así que ¡ah! aquí en los 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 ¡es lunes! es el sanguíneo ¿no? es el party guy then después tienes o no después pero es un orden y después tienes el controlador que es el hermano de Charlie King ¿qué es el hermano de Charlie King? es el que el like hay que decir esto no hay nada que yo no pueda hacer yo lo hago todo le dicen ¿qué es eso? sí sí lo puedo hacer claro que sí y empieza a mandar la gente tomas crédito por todo así que tienes el control pero eso es un mix eso es un mix es Charlie King también ¿no? no sé porque todavía el character tiene poco de todo esto todos somos todos estos en diferentes situaciones pero para establecer una historia o un show definirlo primero ¿quién es la root? ¿cuál es la raíz? después tienes aquí el flemático que es ¡ah! que bonito es todo platícame bonito despacio eso es lo que dicen Dreamhugger como Fluttershy de I'm not going to front of his magic ¿sí? casi no me sé de todo digo en una bomba pero sería alguien así Dreamhugger en un trabajo se llama Human Resources que está viendo como ¿cómo está la verdad? The Office The Office The Office lo que hay dependientes como hombre o mujer es el global mismo siempre es el emblemático y ahora tenemos el melancólico que es el que el que piensa el que calcula y se hace para adelante y se hace para atrás porque dice ¿cómo estar así? dos pasos tres pasos lo mejor que lo haga el primero como que lo está haciendo él y todo así y al fin de cuentas nunca haces nada pero eres bueno para números eres bueno para para pasos organizes tú calculativamente porque te dices bueno ¿qué va a ser de todo eso? eso no es el problema y ahora para eso un mejor ejemplo si digamos este que es aquí que es su controller su segundo puede ser este o este el otro fuerte va a ser un controller melancólico o va a ser un controller sanguíneo ahora si fuéramos renunciando un bad character un malo de la película lo que sea si él fuera controller melancólico el malo de la película sería un vato así que va a hacer un trabajo porque lo pensó todo está fielmente calculado sería un Hannibal Lecter ¿verdad? ese sería el Valkyrie ese sería un controller melancólico ahora uno que es el opositivo ¿quién crees que serían? el Tuko Salamanca de Breaking Bad ¿cuál? ¿Ni-Briking Bad? el Tuko de la segunda temporada que era como Pablo Pobre Austin Powers no, Dr. Evo Dr. Evo Dr. Evo sería like que el escritor lo estuvo pensando así por eso por ahora al cual te penas para estar consistente ¿no? la razón por la que nos gusta Homer Simpson tanto es porque nos identificamos con él ¿sí? porque él es todo de estos es un controlador es un melancólico que es ah es un flemático cuando se muere el lobster tiene sentimiento ¿no? tiene feeling el vato es always punking ¿cómo se llama? el Flanders ¿no? ah lequivita por y no y y también el vato streake streake ¿no? they're always streaking por eso nos dicen y no siquiera nos damos cuenta ¿por qué estamos en el show 25 seasons y todavía el show sigue ¿no? ¿por qué será? entonces eso es bien importante ¿cómo que van a que se llaman sin esto y ahora ya comenzar a ver otra manera de explicar esto bien suave que estamos platicando que veníamos acá el director nos explicó sería el director ¿quién sería? de la película si estuvimos en la película y estuvimos en el cine y la audiencia y todo el mundo los actores ¿quién sería un controlador? el director ¿quién sería el vato que anda fijando las luces que todo esté bien acá que nos esté pagando todo que el budget esté bien acá y todos ¿quién sería eso? el producer ¿el producer? ¿sería quién de todos estos? el alcoholico las luces que todo esté bien lighting tomas órdenes bien te vas a ser bien todo se dice muy bien llegan tiempo todo no dependiente ¿quién sería el filmático? ¿quién sería el actor? la audiencia ¿quién sería la audiencia? el filmático ¿verdad? oh wow el actor todos somos filmáticos pero para ponerlo más simple ahora ¿quién sería el actor? ¿quién es el actor? ¿quién es el actor? ¿quién es el actor? el sanguíneo ¿verdad? yo si no traigo vas a ver ese papel así entonces es como se define más o menos ese mundo y se define todo el mundo y se define ustedes seguro que ustedes si se piensan a conocer van a ser y se hace más fácil hacer un carácter cuando yo hago los caracteres por ejemplo siempre pienso en algo oh este va a ser sintetizar es muy fuerte tiene que estar otro acá y lo que como lo comienzo a hacer es hago una linea hago una linea y ahí pongo lo que es gesture por ejemplo ustedes son muy bonitas gestures son los dibujos y los dibujos que he visto que tienen gesture fluyen y tienen como hasta el post como es el post como es así o es aquí shy y todo eso si yo se les saca fuerte y todo todo eso tiene que estar plenamente calculado y para mí se me hace más o menos puede decir lo obtuvo por eso yo no siquiera sé que soy sabandino o narco o no sé pero nosotros somos actores entonces como vamos a hacer un linea como comienzo yo va a ser ok va a ser mi comienzo por el primero y lo hago super rock lo hago acá vamos a hacer piratas y van a ser realísticos y todo hago el gesture más o menos así ok el super hero whatever hago una línea va a tener un psychic y me gusta hacer los batidos más fuertes y así y bueno ya lo tiene como más peso ya tiene una buena clica entonces después hago otro y todo lo que se llama es el shape y gesture después el otro va a ser a lo mejor hay que tratar de no más rato así que fue el female sexo ¿no? ¿verdad? y esto es un super hero ahorita es un super hero y le voy a hacer medio para que se mire la cadera ¿no? un poquito ¿no? acá y voy a hacer un side que cada vez sea gracioso que hay un gangguing gracioso que puede ser un animal puede ser una o puede ser otro batillo así ¿no? ahorita no me gusta como los puse me hubiera gustado poner el otro más acá ¿me entiendes? para ponerla así va a ser un batillo más por acá más chaparrillo cuadrado así el cuadrado redondo este es como triangular así y este es como una S así es como lo miro ahora que lo tengo así de aquí puedes saber muchas cosas y también cuando dibujo estoy igual pequeña porque hago más dibujo y veo ¿cuál es el mismo y este otro? entonces después lo que hago es decir vamos a ver si lo vamos a hacer a ella ¿no? me imagino como un cilindro alrededor del carácter digamos algo digamos que es así un cilindro está dentro de un cilindro y aquí está este otro plano porque me ayuda en mi mente figurar el plano este de arriba está el plano de aquí abajo como es que voy a poner los pies y después tengo axis así aquí es más derecho aquí empieza para arriba para arriba más para arriba ¿sabes? es como un cilindro perspectiva porque eso me ayuda a mí a poner los axis como la ropa como es que se va a ir por ejemplo aquí está esto acá va a estar acá si tuviera un belt ya sé que el belt va a estar así ¿no? si tuviera unas botas aquí hasta arriba aquí sería que las botas van a estar casi ¿verdad? entonces cuando yo lo empiezo más o menos a a definir ¿no? el pelo es como que dice un brazo ¿no? straight and curve o una pierna ¿por qué? y tratar de eso es simple pero nosotros ponerlo en el dibujo así que tenga ese ese senso de diseño ¿no? si el show va a ser como de más sentimientos y cosas así lo voy a hacer más realístico si el show va a ser guay y todo eso así lo voy a hacer más lineal o si lo quiero pulo es más línea ¿no? o rhythm como rhythm ese es como ejemplo impossible es puro rhythm ¿no? como alarme ¿alarm? 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 y ya como como all the features are like a lot of rhythm en muchas veces en el batman es more like solid ¿no? este entonces después de que yo hago esto en diseño lo veo muchas veces no crean que el primer dibujo lo saco ¿no? y yo les digo hasta me sale por suerte pero es porque me gusta y no me doy por vencido entonces después de que he hecho este con este carácter ya aquí ya estudié como las proporciones ya sé yo estoy aquí esta es la proporción aquí en el círculo desde acá ahora que ya sé eso ya lo puedo hacer mover porque ya lo entiendo ¿no? ya lo puedo poner en diferentes poses corriendo aquí tengo que ponerle line of action ¿no? está aquí así está como si desde un lado así ahora ya sé porque está la proporción aquí bajamos la proporción acá así ¿no? pero no hay todo esto ¿no? porque ya sé las proporciones más o menos como son ¿verdad? después de que el abrazo me voy a hacer expresiones porque expresiones déjenme enseñar algo en el canal me voy a enseñar expresiones me ayudan a ver cómo es el personaje y es cuando él me dice agarras tu espejo y empiezas a actuarlo y para mí si yo lo actúo sale más fácil por ejemplo digamos que tienes lo más fácil tienes una novia o un novio lo que sea ¿no? y estás triste y dibujas vas a dibujar todo aquí todo acá a veces si estás enojada va a ser más dura tu línea ¿verdad? va a ser más arsco sin acto negro pero si estás enamorada todo es la rígida en los corazones tiene un extra la zona colita ¿no? y tiene todo el ritmo y todo así si ustedes miran esos sketchbooks van a ver por dónde se han dado tú en tu sketchbook van a ser ah va a ser que películas estuviste viendo y todo eso ¿no? lo que quiero decir el dibujo viene de adentro ¿no? y eso es para todos los como yo eh 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 feelings y todo eso así ¿no? para otros no la lógica de aquí la matemática de aquí todo funciona ¿no? y antes de que que ah eso lo que yo quiero decir es que no hay mal diseño lo que importa es la historia todo puede ser animado por ejemplo lo mismo es súper simplificado mi trabajo porque lo estamos haciendo por la televisión but talk to you about you have to have a composition in the body to be able to animate I mean like way structure structure right trying todo tiene su formula todo es su formula en el dibujo una manera mejor de enseñarlo es con este show que no sé si lo han visto o si tienen hermanitos chiquitos o hijos van a saber se llama Jake the Devil and the Pirates no sé ese ese es este no este de acá tenemos unos postres también para que si tienen niños who designed that who designed those no nadie sabe esto pero eso tiene que ser un wrinkle pero es mi Z con celaya no no pero es puede ser un wrinkle es como que la camisa se hace así entonces eso es lo que estoy hablando que es lo que nos dice la estructura esa es la fórmula el shape de los jefes todo es shapes por ejemplo si yo puedo diseñar esto si le bajo los ojos si le subo la nariz y luego lo hace chido le hace aquí le puedo hacer muchas cosas como para hacerlo diferente este después tenemos voy con todos los jefes y si tienen preguntas por lo paren esa es la actitud de él es afuera y es se pone ashy no no si puedo así no esto es al principio después el jefes dime lo acento algo más por ejemplo el jefes comenzaba como tú dices de una manera así no se encuentra mucho con el carácter pero el escritor está estudiando qué es el carácter y qué es lo que había los carácteres están súper definidos y la fórmula para entrar los jefes tienes que dibujar los jefes perfectamente bien porque todos los jefes están difícil cuando lo dibujas es como un live stream una vez manejas el live stream puedes dibujar todo lo que sea en el mundo porque digamos si yo dibujo un gato no le usa que un gato tiene pelo por ahí platina un gato un gato pero si dibujas un ser humano y la mano le sale toda acá y toda acá y pirata todo así vas a saber que un hueso es todo así es 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 el reto pero si se puede y es muy bonito entender y quebrar como hay overlaps verdad y y y and you start to animate you know the only thing you don't need phones if you're going to animate un fantasma it's going to be floating or blood pero si va a hacer un character que va a tener que tocar la earth tiene que ponerle weight donde va porque todo todo lo que es así los shoulders los weights esto lo que ustedes tienen los hips esto y los shoulders es como en martial arts they show you that porque si le golpeas el hip a alguien y uses balance cuando estás dibujando tú tienes que ponerle balance al character como como va a poner el pie cuanto el weight y como si va a correr que es lo que va a bajar y subir eso tiene que ir avisando también cuando estás diseñando character porque si lo haces sin esa estructura el día es difícil así como los simpsons está todo quebrado bueno dejaron un break eso es super cool eso es lejos este así como los simpsons el homero es esto es como un light bulb eso es como un poco de luz asoma y ya después de ahí nosotros sabemos de que es un círculo acá para el muscle un círculo en el chest y un círculo en el middle de la belly ya seguimos aquí y ya viene haciendo el pantalón ya y no y no y no y no y no porque si no y 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 no para hacer la cara para hacer la cara es like y no y no y no y no y no y no ¿Ustedes saben que él puso el nombre de él aquí? Sí, también. 25 años, vecinos. Esta es la carita de él, pero I'm even off model right here. Esta es la cosa que tengo que hacer yo. Porque cuando estás dibujando un ojo aquí y otro acá y esto es lo que hace la reyta del pelo. Así que yo sé de que I'm a live off here. ¿No? Y después un ojo aquí y un ojo acá sé que otro cabe acá. ¿Ya? La mitad de la nariz es la de abajo del ojo y viene siendo la de arriba de la oreja. ¿Ya? Después un ojo cabe aquí. Y un ojo cabe aquí. ¿Ya? Todo eso me tiene que... Cuando estoy viendo el trabajo de los artistas tengo que make sure de que eso se ve bien. Que es el death balance. Porque si no, se ve diferente. ¿Ya? Y eso es lo que pasa cuando estás diciendo que los de antes se miraban bien diferente así. Es porque no habían definido como no sé. Por eso es que estaban bien wacky. ¿Ya? Pero los writers ¿Ya? El Conan O'Brien ¿Ya? Era más... Era... Experimentaban más. Así es que los directores con los de antes experimentaban más. Así el David Silverman que viene siendo el director de la película. Él es Homer. Él fue el que definó cómo hombre iba a actuar. Ha... Cuando... Si tú te pones a platicar con él. He's Homer. ¿Entiendes? Porque hasta te la hace así. Él estamos hablando a veces... Y he's funny porque... He's really cool, ¿ya? Él no tiene hijos, no está casado, ¿ya? Siempre está... I love scotch. Eso es lo que me tomo yo, ¿ya? Y he likes scotch, too. Siempre que llegaba a mi casa, él echó con cuba cigars y... y scotch, ¿ya? Y llegaba... como una kilt. ¿Ya? Y he plays... él... plays a tuba. Pero la tiene conectada a un tanque, de gas. Y then he shoots flames. So he's flaming. So he's a really wacky cat. ¿Ya? So, él es Homer. Y, ¿no? Él fue el primero director. Él fue el que dirigió, este... cuando me encuentran a Sandra Leo Helper, a Christmas one. ¿Verdad? So, él fue uno de los primeros que... El show empezó de la Tracy Oman Show. En el 89... 88... Hasta el 89 fue que pararon a salir Los Simpsons. So, él está todavía ahí. Y él lo ha dirigido en un episodio desde... Yo creo que el último episodio que hizo él, antes de la película, fue... que es uno de los Halloween, cuando el Mr. Burns nos anda cazando a todos. Sí. Que los necesita comer. Que los necesita comer. Ah, sí. Y empieza a matarlos a todos. Ah, sí. Que el Homer se come a Lenny. Cuando va corriendo. No había comido, dice. Pero yo que estaba killed, y lo estaba a comer. Entonces eso fue el último episodio. Lo es cool hablar de que esta temporada... es realmente director de la película. Pero él fue el director de la película. Y él también trabajó para Monster Sink. Wow! Monster Sink. There's a couple of Peer and George, so you know, he's been around the business, pero su baby siempre ha sido los Simpsons. But hey, you know, I guarantee you, if you're at a party, and you're like, wow, that guy reminds me of Homer Simpson, that's him. ¿La pregunta también? No, you know, like David, he has, kind of like my hair, but like, he's older, he has white hair, but he looks a little, like, it's cool. And so, like the construction that we have now, we didn't have then, you know, that's why sometimes the drawings, you will see Bart with the mouth here, and then he'll turn around, and then the mouth will adjust, because they were still, like, experimentando on how the formula was going to be, you know. But I feel, para mí, to definitely sell my favorite seasons were, like, five and six, you know. I mean, cuando Homero and Abla Mumu, que yo cuento de encuentro, remember? He tries to call, no, 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 no. I mean, and then there's, throughout the seasons, there's been some of my favorite, como cuento de encuentro, cuando compro la pistola, y abre la cerveza con la pistola, apaga la televisión, y él no entiende, how come this could be so dangerous, you know. Y bueno, Bart encuentra la pistola, y dice, pero la escondí con los vegetales, no creía que... You know, so, there's been a lot of episodes de que, like, I love throughout the years, you know. Pero este, like, to me, like, my favorite seasons are, like, five, six, and seven, you know. Pero la estructura de esta tiene que estar ahí, porque si no, no es homer no more. You know, people are like, y son, you know, a lot of the, a lot of the people, there's a lot of people en la, hasta termamos, en la cocina, ¿qué dice? Comida. Too many cooks in the kitchen. In the kitchen. Entiendes de que, oh, que esto y esto. Y en vez de nosotros, cuando estamos haciendo episodios, agarramos notas de, de... Mike Greene, de, de, del escritor, del showrunner, de David Silverman, del supervisor, Mike Anderson. Y, no, so, en vez de, some of them contradict each other. So, hay un debido de la decisión a un otro, oh, ok, no, vamos a hacer esto mejor. You know. So, pero la estructura del character is bien important, because you have to make him stand. You know. Unless he's floating around, you, you could be a ghost. You know. Pero si va a estar plantado, o va a tener una relación con alguien y practicar, you have to act that way. You know. Porque, por ejemplo, si, si está hablando con alguien, o empuja, o algo, tiene que saber como lo hizo. Porque no se vea al final. So. Y ahora, otra cosa, porque, eso que está platicando, esto lo pueden implementar en sus caracteres. Por ejemplo, pueden ir a sus sketchbooks, de años antes, ese no me gustaba. Pero ahora vienes, y lo, y no le estás a buscar, ¿no? La fórmula, que se vea más consistente, todo eso. Y otro truco que hago yo bastante es, cuando subo dibujando y lo veo una vez, hay fler, mejor eso no le veo. Y miro la diferencia de, like, whoa. Y empiezo a dibujar otra vez hacia ese lado, luego vuelvo a dar vueltas, y así como 14 veces hasta que agarro lo que quiero. Lo que me gusta, ¿no? Pero a veces pierde mucho, mucho carácter. Ahora, vamos a hablar de development, developing a show, por ejemplo, este show todavía no ha salido, es para Disney, y se trata de unos perros, se llama, y lo que dice este, se trata de unos perros, y esta es una película se llama Esperanza, y como Esperanza, es así, todo acá, hace el nombre Esperanza, por ejemplo, muchas líneas de acción, y todo es un poco diferente, pero más o menos se miran igual, porque me dijeron, se tiene que mirar como Sofía Vergara, eso me dijeron, viene incluso Sofía Vergara, wow, ok, I get you, entonces, ese es lo que hice para ese carácter, pero el carácter más importante, más o menos ya fue haciendo más sólido ahí, verdad, o sea, tiene las plumas acá de su plumaje, y esas otras trayectorias, esas otras tratas, ya más o menos, que tan joven va a ser, para que, estos fueron los caracteres que elegimos al final, que eligieron, por ser, al final, pero antes de eso, hice muchos, ¿no? hice muchos, una vez que tienen definidos a ellos los main characters, ya puede ser el resto del mundo, por eso traté de hacerlo así, traté de hacerlo así, 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 cute, y gráfico, ¿no? y traté de hacer muchos de esos, y le pongo números, que hay cualquiera, ya parecía venado, parecía gato, pesaba un gato en ella, porque tenía que ser, como, fancy, como la rica y todo así, no, me lo que fui así, ¿no? A que se le noten algunos de los diseños, de lo que yo veo, un poquito como el estilo de Brandon Stimpley, casi. Sí, ahí, estáis preguntándome, creo, ¿de cuál va a ser el grupo? y elige, 37, 38, o cualquiera, y de ahí sigo más allá, pero lo que doy cuenta, de dar tantos dibujos, los confundo más, o sea, ahora lo que hago es, pero esta vez tenía tiempo, y no me importa, porque si no me da otra persona, porque continúa de todas maneras, entonces, este, traté de hacerlo así, traté de hacerlo que me gustaba a mí, ¿no? y casi todos se parecen, después de la última vez, casi todos se me da igual, y dicen, mira, ¿qué es la diferencia, no? es de tanto que, 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 que lo dibujo, pero como agarré al otro, es porque le gustó, más o menos, ¿eh, dónde está ese? ese, como yo quiero atacar, ven, recuerden, ¿qué pasó? lo que estaba diciendo ella ahorita, de Ren and Stimpy, es que toda la animación lo va a influence, cuando estás diseñando, ¿entiendes? y en vez de este, cuando estás diseñando para el cliente, si, si lo llevas a un momento, cuando yo estaba viendo a Ren and Stimpy, you're going to like it, ¿no? y yo le digo, oh, this reminds me of Ren and Stimpy, ¿no? lo dicen como otro pide acá, ¿no? so, so, si tú le dices, oh, estaba empezando a hacer lo de este estilo, you know, they like it, ¿no? so, depende de qué es lo que quiere el cliente también, ¿no? so, pero la influencia de toda la criatura, tú le has entrado a traer. sí, y lo que importa es que, esto va a ser un juguete, ahí es donde Mattel entra y todo eso, y el dinero entra, y uno, para hacer la selección, merchandise. merchandise, eso es lo que está diciendo a alguien, a ti también, ¿no? lo eres, ¿no? porque después de Disney, como otras compañías, es perfecto, ¿no? el juguete, saca a los niños, zapatos de Alan, y quiere que no sé qué Twinkerbell, y que después crece el niño y los tienes que comprar otros, y todavía no, como si no, adultos y todo. y crecen rápido. yo quiero esto, el niño quiere eso, y luego pum, 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 ¿verdad? entonces, esa es la fórmula, ¿no? más o menos, de cómo hacer un cartel, pero todo viene de escritura, alguien lo tiene que escribir, ¿no? querían una de esas, y tenía que haber un bad guy, y me decían, oh, este, Matt Bean, ¿cómo se llama Bean? ese, ese vato que, que actúa raro, así, que es como Mr. Bean, ¿qué es Mr. Bean? o de Speakable Me, me dijeron. si no, es tanto de bancanos. entonces, voy a borrar la actitud y la edad, pero un poco diferente, porque hay una regla, que si están haciendo dibujos, por ejemplo, trabajé en un show que se llama Drawing Together, a la mejor por no ir al heaven, al paraíso, por este show, está súper madrisimo, pero como yo siempre trabajo para mi compañía, y hago como freelance a los demás, y lo bonito de ese show es que yo voy a hacer lo que yo quisiera, no había estilo de ese show, porque saben todos que es Drawing Together, ¿verdad? es de un show, donde se juntan diferentes caracteres, diferentes mundos, le hacen copia SpongeBob, le hacen copia This, le hacen copia Batman, ¿no? era con The River. tipo Big Brother. y esta, aquí dice Malo, y la señora, ella le dice, Aunt Vivi, le dice como, la super mega jefa de Disney, la que ese show va, ese show no va, eso sí, así, ¿no? la que está ahí arriba. y le dice, es así una señora máscara aquí, pero se viste bien cool y todo, y así es como se mira, así es como tú, a la cara. entonces, por eso empiezas a estudiar a la gente, siempre, a la cara, esa persona es de aquí, y después te maleas, y después tiene un psychic, ¿no? que es la que le hace el pelo y todo eso así, que se llama, quién sabe, si me acuerdo, pero empecé así, y la clase de Q que llegara, pero tenía actitud de ella, aunque sea un cameleón, ¿no? entonces, es más así, ¿no? como que la actitud empieza a entrar, ¿eh? este, ¿quieren ver las cosas de Run Together? sí, pero es para niños, ¿eh? ¿quién es de aquí? y tampoco es para aquellos que vomiten fácil, hispanos, ¿no? ¿dónde está? hay uno que quiero enseñarles, creo que vine aquí para enseñar eso y ahí está así, y ahí está así, ok este, que está acá oye, voy a ir acá ese, en Run Together, el chiste era que era un carro hecho de mexicanos o mexicanos hispanos hispanos no, tú que digues ok entonces, trataba de que uno de los caracteres iba a cruzar así la línea y que iba a ayudarnos a quién y todo así y entonces, pasó así por la línea y el batido de la línea del gringo, ¿no? me dice, bueno, ¿qué por eso es esa? ábrela, cojela, ¿no? y entonces, vienes atrás y abre la cafela, ¿no? entonces, tengo que hacer la parte de atrás de la cafela ahhh 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 y está otro batido adentro, ¿no? ese, está ahí, así, ahhh y le digo, ¿qué es esto? ahhh es el road flare, le digo ok, ok ahhh para su carro, ¿no? es que esas cosas me gustaban, de eso, no de este show pero a mí hay otras cosas que siempre soy me encanta, eso lo tiene en una camisa Y estos de aquí son mis amigos porque vengan a México bastante, a Tecate. Y este es mi amigo juvenal, y otros amigos que tienen como el Luis, pero el Luis. Un amigo que se llama Luis, no sé. Oh, dice alto. Y amigos, matariz. Entonces, pongan a mis amigos ahí. Eso es lo fun de trabajar. Yo he puesto bastantes amigos en la Simpsons, en la Extra. Y yo siempre los pongo en la background o haciendo algo. Eso es una sirena que se trabajó en la... Miren, para recorrer así, lo hice varias veces y todo acá, ¿no? Pero tienes que aprender de aquí primero. Porque lo que está pasando aquí es que... Se mira como que diferentes personas hicieron diferentes cosas, ¿no? Cuando lo coloreas, dice, mira, ese no está igual. Oh, y este es para la magia, ese se llama Maxim. Se llama Maxim. Entonces... Y este es el chinito, ¿no? Y en este episodio estaba suave porque... Porque en este episodio lo que pasaba era que... Que todos los chinos están chocando, que no saben manejar, que no sé qué. Que no tienen esa cosa. So... Alguien inventó esto. Para que pudieran ver. Y ya los chocó y estuvo todo eso. Ah, y ese niño siempre se moría. O sea, así... Oh... Eres tan hermoso. Oh... Y este dato estaba saliendo por esa muchacha acá, que... Al principio no la quería porque era enfermita y todo eso. Pero de último era que lo ponía y después... Nooo... Y se fue en esa... ¿Cómo se llama? Es que la quería conquistar el regreso, pero ella no. Ya no, ya no, como otra y todo eso. Ah, y claro. Y la llegaron a recoger en un bus sus amigos. Y sus amigos eran así, pero el chiste era que se parecían las... Sí, yo sé que no voy al cielo, pero... Está bien. Esto es... Este estaba chistosísimo. ¿Quién sabe de Boogie Nights? Yeah. ¿Boogie Nights? Es un pervert, ¿no? A mí me contaron, ¿no? Se trataba que eran los caracteres de serial. Todos eran los caracteres de Boogie Nights. Entonces... Estaba... Este es para la semana Futurama. También trabaja en Futurama. Es un joven chico. Le puso todo en la nariz y cosas así. Joven chico porque era un show medio racista, ¿no? Sí. Pero la verdad es que... Está bien, tío, porque... El mundo es así de veras, ¿no? A mí me diría, ay, ay, ay... Pero así somos. Nos da vergüenza, de veras, ver ese show. Para ver si recapacitamos. Y nada, el chico... Y después hizo... El chico lo que hizo aquí es estar haciendo esteroides. Oh, my goodness. Y la mano me dice... No, 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 no. No, 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 no. Entonces... Entonces, la mala de Captain Hero. El chico se quedó con el niño y se quedó con los pies. Y eso son cosas que no pueden enseñar en Disney. No, no, no. Estoy seguro que algo super malo le pasó a él, ¿no? Estos datos lo cortaron y lo cortaron. Tomaron en Godzilla. Este era el parte del show de cereales. Esa es la que estaban en el Junk No me acuerdo muy bien la prima de Bugginax Pero era un carácter de Bugginax Era el productor Era el productor, era el Frankenberry Sí, era el Frankenberry Y esta es la que tenía actitud La morena del show Y era súper así Y otra cosa que tienes que hacer Pero en tu carrera Como lo haces de joven a más adultos Y más viejos también Y después Y después las carácteres Se van la ponen en la mesa Y la mano se pone bien acá Y no tengo nada Y esta es de Stretch Girl Entonces Y le ponen Ok, todos los chips Y pueden ver, están todos los chips simplificados Todo está súper simplificado Para que sea fácil Porque es más fácil de animación Porque esta carta de misión No es como de millones de dólares Los budget son de Medio millón Dos mil y doscientos mil Algo así Pero no son como features Y lo que pasa también Es que También está hablando ya de siluetas De los characters De que Así como nos pusieron Se acuerdan que era Es Lila, ¿no? ¿Es de Disney? ¿Es de Disney now? ¿Es de Disney now? No, es de Disney now Interesante Interesante Entonces A veces tiene que ser presidente Con de Lisa Wright Y a veces hay otro vato De otro show Que así enreglaba las casas Y cosas así Y esta vez cuando sale Le pasa que se hace gordo Le crecen cosas así Costume change Costume change Se llama El costume change es súper divertido Y siempre la poquina de las mujeres Que dice el vato que no Que no es acá El vato que me dijo que hiciera esto Es el mismo vato que acaba de hacer La película Richmore Que es este Oh, Regna Oh, Regna Oh, my goodness Eso también Que hay una industria Es de que la industria es bien grande Pero somos las mismas personas Así como El Brad Bird Era el trabajado Para los Simpsons ¿Saben quién es Brad Bird? Sí Ok El de Impossible Brack of Tune Y es el que Dijo La de Mission Impossible Lo último Y ahora Richmore Es el director De Record Ralph El Jim Reed Es el director De Molly Todos ellos Trabajaron para los Simpsons También Casi Casi Everybody Los Simpsons Was Probably The group De todo El prime time Es la única caricatura Que había En la noche Para la group Ni esto Le ha llegado A Como Los Simpsons Está bien estudiado Ese show Todos los writers Todos los writers Todos los writers De Los Simpsons Son de Harvard Yale Hay B.E.S. Schools Y todos Son de nerds Y todos Todos No hay parties En que They're up against The wall Or No 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 El día de sábado. Es un amigo, pero era un femenino activista. Se le coge a mi amigo, es un guapo. ¿Por qué se dice así? Y luego dice... Ajá, decías. A ese la de comer como caballo, como animal, ¿verdad? Pero, you know, like, what I was saying is que toda la gente que trabaja en animación, you know, so you never know when they run. You know, como ellos, los que acaban de hacer de Wreck-A-Ralph, todos, Rich Moore, Nancy Cruz, Raymond Percy, todos, there were story men in the movie, too. You know, and now they're working on another feature. Pero, somos la misma gente. Los mismos artistas. So, you know, a veces no es lo que uno sabe, es a lo que, a quien conoces. Y esta fue un monstruo que, una de ellas tenía un monstruo porque le salía de una parte del puerto, la princesa, y entonces esa es la de la nurse, y como que le hizo pedazos, ¿no? Entonces, ya más o menos, ¿cómo es que se va a ver eso? Sí, ya sé. Y después, el animador lo empieza a mover, pero ya tienen ya más o menos, algo de esto, para saber qué colores van a ir adentro todos los demás, algo así, ¿no? Ok. Y estas son las Party Girls. Y siempre me dicen, no, me da un ropa, me da un ropa. Ok. Ok. Entonces, este, voy a ver este, ¿cómo se llama? Victoria's Secret y cosas así de referencia. Mi novia. No, mi novia sería, ¿verdad? A veces estaba muy gracioso, era un pato que estaba ahí, y le dieron como, ¿saben que le daban unos pelis a los cargiotas le daban Alka-Seltzer? Pero ellos los estaban torturando, no sé por qué, y tan humillable que era. Lo golpeaban, no le daban de comer, y todo esto así. Y después le dieron un Alka-Seltzer, ¿no? Y entonces, viene la... Entonces, explotó. Entonces, ellas más o menos, como es que se hace ese diseño, para que todo el mundo sepa hacer lo mismo. Y está en el carácter primero, pero al final... Y esa es parte de también el show de Boogie Nights, que es uno de los caracteres de las duendes, de los Lucky Charms, creo que es. Y se mueren porque estaba haciendo drogas, o algo así. ¡Wow! Y es así, digo, ¡pum! Y se ha muerto, ¿no? Y este es el pato de Boogie Nights, que se tiró el tiro. Es que esa señora siempre andaba ahí, como practicando mucho, ¿verdad? Hay demás party girls, y... Y ese pato que tiene que ser así, como de alta clase, ¿no? Con esa señora ahí, y teniendo un pop y todo eso. Y ahí está... Lo dejaron en el sol, como los bebés. ¿Se han fijado que dejaron los bebés en el sol? ¡Ay! Se han fijado que están dejando Boogie, cosas que dejaron al bebé en el sol, en el carro, así. Y entonces, lo que están haciendo gracias a esas cosas. No gracias, Pedro. ¿No me entiendes? ¡Qué ridículo! Sí. La princesa también, como es que nace por arriba, así. Ahora, tiene... Es el monstruo que escribió la otra señora. Era el bito también, cuando el bito también, las manitas salieron así, es como... ¡Ah! Eso salió, ¿no? ¡Ah! Era la policía, es que era así. Este, ahora, tiene algunas preguntas, o... 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 este... ¿Mas preguntas? Mira, fuimos a un estudio en Santa Monica, a integrar un cuarto, como... seis veces más grande que este, ¿no? Y todo lo que hacíamos era life drawing y perspectiva. En el caso de perspectiva. Todo. Y después había photoshop, había una lab de cosas así, y la realidad es que... todo lo que en realidad necesitas, es... como... a tus compañeros de aquí, que digan conexiones. Antes de que se vayan, háganse amigos, a... lo que sea. Conexiones, lo más importante. Eso es importante ir a una escuela, pero estás pagando 80 mil al año, ¿verdad? Color Arts y todo eso así. Pero lo que estás pagando en realidad es... y es por las conexiones, y si prendas tus cosas, y haces tus seguidos, tienes tiempo para hacer eso, pero... pero aquí... pero life drawing y perspectiva. Es... Bueno, vamos a... do like a... demonstration... o... while you were doing that, maybe we could... cancel on, but I need to... I'm going to do it on this. ¿Para qué practicó? Sí. Miren, no sé qué quieran hacer ustedes. No sé si todos saben. Todos saben ilustrador y follow-up? Sí. Ok. ¿Saben más o menos cómo... a... cómo trabajan las líneas? ¿Verdad? por ejemplo, lo que yo quería hacer rapidito, que se lleven algo... no más de esto, pero enseñarles cómo yo hago... llego a hacer un carácter así, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, cómo es que lo pinto, ¿no? Ilustrador. Porque no todo el mundo lo sabe, ¿no? Este no se lo hizo a mano. ¿Ves cómo es la mano así? Y no tiene mucho que exhalación. Pero... últimamente, como tengo... más tiempo y todo eso... Y... Déjame ver... Este... Este... Déjame ver si lo tengo aquí. No... Deciden si es la diferencia del ilustrador. Porque lo que le voy a dar ahora, le voy a dar este... unas brushes de ilustrador, que son todas las que yo necesito para hacer... unas líneas acá, y un... Dibus de... Y quiero rapidito enseñarles cómo hacerlo. Yo creo que lo vamos a hacer, no sé si puedan parar por un ratito, porque... tengo que dibujarlo aquí, para que vean. Pero déjame ver si les enseño un ejemplo ahorita. ¿Está bien contigo? Yeah, yeah, yeah. Um... You're gonna do it on that, right? Lo voy a hacer aquí, pero como no puedo... como tengo que dibujar aquí, no lo van a poder ver allá. Oh, pero... Can I connect this too? Yeah, claro que sí. Yo no lo voy a usar ya. Aquí está. So how do I connect this too? ¿Alguna de las preguntas? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿O quisieran algo que quieran aprender? Algo así. Pues, uh... No sé ahorita cómo va a hacerlo, lo que va a hacer, pero sí me interesa ver como el proceso de... de... como desde... como desde... a lo mejor desde el sketch. Ajá. ¿Qué quieren... ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? No, no. Vamos a ver. Le quería enseñar este... un pedacito de los Simpsons. Ajá. De una anemaria. Ajá. Y es una familia americana, pero son latinos. Ajá. ¿Verdad? Y este... hicimos... hicimos este... Yo tengo latinos. Estabamos hablando de que cómo... cómo se... empezamos para crear un show. ¿Verdad? Y qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que pasó fue que Foxy fue al estudio de nosotros. Y lo dijo si teníamos algunas ideas. Y después dije yo... I'm gonna throw something. A ver qué pasa. Y no sé si saben la historia de McRaney, de que... que cuando él pichó a los Simpsons, fue de que él iba a pichar otra idea que se llama, este... Life from Hell. De otra caricatura que tiene él. Y después toda la gente le decían, ah, te lo van a robar, y... te lo van a quitar, si quieres, ¿no? Y él en dos semanas creó la... o sea... el papá se llamaba Homero, you know? Homer. El Bartólamo es el cuñado, you know? So... so... él de ahí ya creó una familia. Y... y... o sea que... entonces eso pasó. o sea que... llegó Fox a la compañía, y lo dijo, hey, este... si alguien tiene alguna idea, te lo dejes saber, ¿verdad? So... yo ya came up con un concept, y le llamé a José, y le dije, hey, José. He works at Disney. Un trabajo para stars, ¿no? para Fox. Tienen esta... esta cosa, y, ¿no? de que... quieren que creemos algo nuevo. Y después, bastantes... bastantes artistas entregaron cosas... de 90 ideas que entregaron, solo eligieron cuatro. Y nosotros fuimos los que eligieron. Este... pero después que le hicimos... hicimos dos... hicimos tres episodios de dos minutos, este... estaba entre los Garcias y Bob Burgers. ¿Entiendes? Y Bob Burgers, los que crearon Bob Burgers, Bob Burgers, son los de Arrested Development, también. ¿no? So... me dijeron, oh, estos ya han hecho algo, y, ¿no? So... pero lo bonito de que fue que ahora, todos los rights, lo regresaron a nosotros. So, nosotros estamos en proceso ahorita, para escuchar a los diferentes artistas. Pero lo que... a diferentes estudios. Pero lo que hacemos nosotros también, es crear una Biblia. de... crear una Biblia del... del... del show, que... que va a querer escuchar. ¿Entiendes? Y la Biblia es... es más o menos... es... es... la Biblia es como un show, es una idea, ¿no? No pongas muchos caracteres, pon... los carácteres nomás, el psyche, y todo eso, y... una línea de qué se trata tu historia, y después al final pones este... no tiene que ser tanto dibujo, al final pones tres historias de ejemplo, así. Pero pones el cover art, y todo eso, y así. Porque mucha gente que va a ver esto, lo va a leer primero, casi. Pero leen el concepto, a ver si se ha contado. So, esto es lo que creamos, ¿verdad? Le llamamos la Bersillas. Y después decimos, este es la familia. Este es Joe, este es Mary, este es Tito, el Pepe es el perro, Sofía es la niña, este es Ray, y este es Josefa, que le dicen Nana. So, ellas dos no se llevan, solo que estén viendo telenovelas. Este es el hermano del Tito, no trabaja, aragán, se come todo lo que hay en el fredador, vive en el sótano con su perro, que es un food blackout, ¿verdad? la Sofía es una niña de ese encuentro, que siempre anda fantasizing, de que no quiere ir al party shop del papá, porque piensa que venden parte del cuerpo, o sea, la que piensa que viven duendes en el radio, que tiene diferentes cosas, y por eso es que, ¿me entienden? Ella vive en su propia fantasía, y el Ray, el niño, es bien inteligente, pero no hay que dar color, porque lo califica como nerd, los amigos, los amigos, así que, tiene que distinguir, y todo, y nada, bueno, con ella es la cosa, lo que pasa es que, ella nunca puede limpiar, la Mary nunca puede limpiar mejor que ella, nunca puede cocinar mejor que ella, todo, y con ellos dos, ella tiene como un love-hate relationship con Joe, lo que pasa es que, los dos ellos, es de diferente a papá, y ella tuvo una mejor relación, con el papá de él, y así es que, para ella es el niño, y, 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 y con él, se acuerda del, así es que, como en un episodio, van en un, un trip, y la mamá ve a Tito dormido, y vea, y está todo chulito, y dice, ay, qué bonito te parece a su papá, y lo voltea a ver a él manejando, y le pega, tú también, le dice, como es diferente a papá, y lo que, y en un synopsis, es lo que, describe la, la caricatura de que se trata, de quien es, este, es una, 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 una modern family generation, American family, donde viven, de que se trata, quienes ellos, y después vamos, a los characters, y, 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 sólo describir, y, 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 No, y chitas en Dios solo con la familia, pero también con los empleados, ¿ya? También tenemos al hijo, diferentes expresiones. Y este es José, ¿ya? La Sophie, you know, different expressions. Tito, Tito siempre anda intentando hacer business. Y no comprando naranjas en diferentes partes y le van a vender al pueblo más caro. El Pepe. Esta es Nana. Y esto, este es Mochi Twinkie, ella está casada con un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y él es el mejor amigo de Joe. He runs a body shop. Y este es el mejor amigo de Mary, que trabaja en el salón. Y es un vietnamese gay guy. Y ellos tienen una relación through cyber, pero no se conocen. More than Tim. Pero él le manda fotos de una mujer hermosa y él le manda de un chavo bueno. Y tiene una relación y no se creó. Y ella, este, estos son los neighbors que los niños siempre están torturando. Esta es la casa de ellos. Este ellos desayunando. Fernando, él con su hija, él con su perro. Ella viendo novelas y él no quiere ver su mismo. Qué estuposo. Este, ella en el salón, discutiendo. Él quiere quitarle el marido a ella. Ella, con su fantasía, tenga amarrado el perro para poder pintar las uñas. Y él siempre tiene flashbacks. ¿Me entienden? En los 70. De que, de que él, este, él vio con su mamá. Así que, el estilo de esto es, que era el paper wall, bien 70s. ¿No? So, tiene, tiene que planear de cómo saber el background. Pues, de qué estilo va a ser. So, no, no solo, like, you know, este, one style. ¿No? So. Y estos son sample stories. ¿No? So, entonces, tenemos, después ponemos lo personal y que donde. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar el primer episodio. ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Robin, stop messing around with those straight guys. What's going to happen when he finds out you're a guy? The last one didn't mind. I've got two of the three things they're looking for. And what are those things? Brain and personality, girl. We're fierce competition. Oh, my little man. Oh, my little doctor. This is the best one yet. Now, all the customers will come to us only. Joe, we need to pick up some stuff from the store. No way. My day is cool. Where have you been? Come on, I need to go to the floor. I don't want to hear it. It's my turn. I get the little wife, the little chinis. The dog is on. And we have also a party. They did the music first. Very cool. The chanzas and rambisos, they sang this? Yeah. We're actually friends. Yeah. Yeah. Yeah, ahorita estamos... Esto de los Garcíes, estamos preparándolo, porque lo vamos a pichar para Universal en un par de semanas. Porque el mundo 2, los hispanos estamos creciendo tanto, ¿no? Y ya va a empezar a haber ya algo para nosotros. Ya, ahorita estamos para el mundo 2 y también este... Robert Rodriguez, el Comcast le dio un plate to fill up. A él, a Pete Diddy y a Michael Jordan. No Michael, no, Magic Johnson. Y le dio un plate to fill up and all the stuff. Pero ahorita este Robert Rodriguez está en Texas filming a movie. Pero también le queremos escuchar a los Garcias, ¿sabes? Porque we see it as a prime time show, ¿sabes? Y también estamos, este... Trabajando... Nosotros siempre estamos trabajando en fan de proyectos. Always, pero... We can't stop thinking, ¿entiendes? Es lo que pasa de que todo tiene historia. Everything, everything, ¿verdad? Si podemos hacer una historia con estos marcadores, ¿ya? These two markers. ¿Me entiendes? De que se quieren, you know? And they realize de que al juntarse, crean otro diferente color. ¿Me entiendes? Juan, let's be... Pero eso es lo que tiene en la historia. Cuando estás creando, tienes que pensar en todo, en todo lo que... Lo que ves, todo tiene historia. You know? It's all in here. Everything has a story. You know? Nunca dejes de... De que... Oh, no. No, no. Es una cortina solo. You know? ¿Me entiendes? Pero... You know, like, si le ponemos el... El hilo. ¿Me entiendes? De que... Se traba y... Y la cortina no haya como soltarse. You know... You have to create a story around it. You know? Pero... You know, eso es... Eso es lo que le pasa a nosotros. De que siempre vemos algo y... Oh... Que tal si hacemos esto. No hacemos aquello. Siempre nos vamos metidos en... En proyectos. You know? So... Estamos haciendo eso... Man, estamos trabajando con Pau Gasol. De los Lakers. Oh, tengo muchos de esos. Yeah. You need... Ese me gusta porque ese es... Este es el mismo que ver... Ok. ¿Cómo es el mundo ahorita? No, no. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué? Lo hicimos con los skinny jeans... Esto es un pitch para George Lopez. I can't do nothing. Ok. Es el Creciendo. No. Porque ya esta chiquito. ¿Me entiendes? Y estos son sus amigos. You know? The way they hang out. Este es un tío Elbess. You know? Le dicen Elbess. Pero... He sings it apart como Elvis. ¿Me entiendes? Pero... Pero lo que pasó fue de que... De que... El cuando estaba creciendo, la voz nunca le cambió. Asi que el quería una deep voice y vio a Elvis y... 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 La única vez que habla él, como habla él, como niño chiquito, ya que ya está adulto, es cuando está en inglés y le está pidiendo. Y después está el tío Rubén, que viene a México a comprar medicina, a comprar de todo, y lo vende por la cajuela del carro, y tiene de todos. De todo vende. Y después tiene a sus tías que andan chisneando, tiene al elotero que es el wise guy. Que siempre cuando está en la press y George le pasó algo, él es el que lo calma. Él tiene la voz como de Edward James Holmes, suyo, ¿sabes? So, esta es otra veda que estamos trabajando, ¿sabes? Y es de pitch a Luis López. ¿Sabes cómo dice, I can't do anything? Y lo que pasa es que es él, pero es él growing up hablando de lo que habla en la comedia. ¿Sabes? ¿Sabes? Este, do I have a, this is a show that estamos haciendo for, for China. ¿Sabes? ¿Sabes? Es a cooking show, you know, and it's like overseas, you know. Y es que en la lactatura explorer, pero cooking show. You know, y porque son como 36 properties en China, en diferentes lugares. Y es una niña que tiene como un TV show, como cocinar diferentes cosas en diferentes lugares. You know, este, you know, don't be afraid to change it, porque ese que le acabo de enseñar es, you know, So, we started like this, you know, and then we just kept on moving and, Well, he kept on moving and moving and until we started what we were doing. Let me show you the part of this one. I have... Oh, hasta hicimos Marquette, ¿sabes? No, 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 no. Y todos, por ejemplo, nuestro poche no es tan pequeño para hacer esto y lo más importante es el flash. So, todos nuestros amigos fueron los que hicieron voices, nosotros contratamos de a pobres ni nada, son amigos y... Yeah, well, actually, el de Raymond, el que hizo la voz de Joe, ese amigo, nosotros fuimos a la escuela junto, Trabajamos Simpsons y ahora hizo una voz para Wreck-A-Row. Pero el impacto es, storyboard artist, el otro es gracioso, un, 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 un sección, ¿no? Y cuando él lo fue a pichar a, ¿cómo se llama este de Flexer? ¿Cómo se llama el maestro? El Lassarer. ¿El Lassarer? El Lassarer. El Lassarer. El Lassarer. Me gusta esa voz, ¿sabes? Hay que usar esa voz. Yeah. Y entonces tiene bastante... Él es el de los... No, de los managers. De los managers, que se le pone al tiro, así, a... El pelocito, así, con bigote y todo. Y ese es el rey. Y también es el zombie, también. Errr. El zombie. Pero él cuando está haciendo un pitch, cuando vas entrando a network y estás para hacer un pitch, we do that, you know? Y lo que pasa es que tienes que tratar de jalar a todo el mundo y hacer la parte de la caricatura de lo que estás haciendo tú. ¿Me entiendes? Y así, yo no sé, así trabajamos. Yo estoy hablando de la historia y qué es lo que puede ser y lo que puede pasar. Y él empieza a hablar del character design, por qué lo diseñó así, you know? Y así. Y le digo, y... ¿Quién tiene un esposo aquí que mete un carro y dice, ah, lo voy a arreglar el otro año? Y ya lleva como cinco años por qué le hagan el garage. Boy, I do, you know? Pero, ¿quién guarda llantas? And they've been there forever. So, tienes que hablar y adaptar a la gente con lo que estás hablando. Para que ellos se sientan, oh, yeah, I know that. Oh, I know. You know? Y tienes que hacerlos parte de eso, you know? Y me gusta que estemos platicando de esto porque ustedes van a tener nuevas ideas, van a tener nuevas ideas frescas, ¿no? Entonces, por eso, así es como pasa, una biblia así, una idea, o sea, la Disney y todo eso, un appointment aquí y acá, vienes y te miras con alguien, las ideas de Pitcher y todo eso así, hay que tener un poquito de... ¿Qué dicen? Oh. Fuerpos. Yeah. You know? Like, you know, Disney show is Disney, oh, wow, pero es gente como notó nosotros, eso es todo. Y ellos andan buscando, este, ¿me entiendes? Shows que, 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 que de vidas sean, este... Que people evolve, you know? Porque si llegas y dicen, esto se trata de un show, de esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Yeah. Yeah. But, if you make it boring, the show's gonna sound boring, no matter how exciting you roll it. Uh-huh. When you're pitching out there, tiene que estar al tiro. A ver, un amigo que sea un sanguíneo. Perfecto. Un sanguíneo amigo. Perdón. Y este, y ahí se ponen los dos, y por ejemplo, con Gambo yo, sinceramente, hace por eso, me quedo trabajo, like, y everyone, like, all right, y así nos ayudamos. Pero así trabajamos nosotros. Porque yo, él, yo, él, después tú, no, no. Yo era así. Pero tratando de toda la gente que todavía esté, aquí, presente. ¿Me entiendes? Porque así como cuando van a la escuela, vean este maestro allá así, y que se hace, y allá el otro está el taxi, o el otro está dormido. Estás sabiendo, pero si estás hablando y, moviéndote, y no, black and talking, así tiene cuando estás haciendo el pinche. Este, es bueno, verdad que cuando nosotros entramos, y están todos sentados, y estamos, nos sentamos todos, y estamos platicando bien suave, 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 suave. Y después, ok, le start the pitch, boom, up with the chairs. Nosotros los paramos, y estamos hablando, y esto, y esto, y esto, y esto, y le llevamos los trines, y, look at this, look at that, and this and this and that, y ya estamos así. Comienza con un chiste primero. Yeah. Vengo desde Los Angeles, ah, he volado desde Los Angeles, boy, my mom's arms tired, or something stupid like that, ¿no? Este año estaba con Mike Tyson en Holyfield, y los dos estaban así, le estamos tomando fotos, pero... Nosotros fuimos a La Vega, eramos, como este, ah, set designers, like, art directors of a photo shoot, para, para Holyfield, y nosotros le damos a Holyfield, like, hey, you know, we talked to him like that, pero después le llamaron que, van a estar Mike Tyson en Holyfield, porque no, estaba haciendo el show. La última vez se vieron, fue cuando le mordió la oreja. No, se acuerdan de eso, eh, y lo que pasa es que, estábamos, ah, ah, I think I have some pictures, y estábamos así, esas así juntas, una y otra así, y le digo yo al fotógrafo, porque este estaba tomando fotos, y el otro, el boss, estaba tomando fotos también, y le digo, let's separate the chairs a little bit, porque no sabemos cómo se va, de frío, sentados a la pal, y entraron, y, 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 و, y, 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 Somebody was 890 in the room, y llego yo y I get in front of Mike Tyson and Holyfield. Le digo yo, talk to each other. What are you guys doing? Talk to each other. They might turn around and talk to me. Digan some cheese, they le dijo. Digan some cheese. They're doing a funny joke or something. Y me voltea a ver like, oh my god, este vato me va a matar si yo levanta y yo. And I'm sitting behind like a light pole. And I'm holding on to that cuando le estoy hablando. Y quebró todo el viento. Y mira estas fotos que salieron de ahí. Salieron una foto tan natural de que, este, salió una foto de que el Mike Tyson tenía su arm on Evandro Holyfield's leg. Y estaban hablándose y como riéndose. Pero it was so natural, you know, when they became loose, you know? So that's the same thing, cuando you're loose and you're comfortable and you go out there and talk, that's where the magic happens. That's when people like, cause you connect, conecta la energía que tienes con ellos. Porque todo es de energía. Todo el mundo. Así como lo que lo pedí de acá, es Bradley. You know? Es la energía que tienes. You know? So we have that. You know? I mean, vas entrando a un cuarto y yo me siento bien. You know, there's something. You know? O como cuando conoces a alguien, you connect with them and you're like, ah, te llevas bien padre. That's good energy, you know? O cuando conoces a alguien y dicen, no, este va a ti, este va a ti. You know? And you don't have that energy. You know, you have that. You know? Pero everything is energy, so you gotta bring it to them. And you, lo tienes que hacer comfortable. Para que te pongan atención, para que, they're like, oh, okay, understanding me. Pitch. Pitch to your friends. Tu trabajas, tu trabajas diseñando para video games. Tienes que pitch on games. Tienes amigos acá. Hagan conexiones acá entre todos, no? Like, sanguíños por todos lados. Hagan amigos y de veras que, porque en la, en la, en la, en lo más de fuerza, no? Entre más gente hay más fuerza y todos así. Esas ideas. Si siento que se los pueden robar cosas. Ni siquiera la, entiendes. Entonces, este, lo importante ahora es, un poquito de lo que estamos aquí. Pero las conexiones se van a hacer ahora, no? No sean shy. Bueno, este, este era el, el, el proyecto que están, eh, de Pau Gasol. Este es Pau, es Vanessa. Él está enamorado de ella, pero ella lo usa para hacer la tarea. Te vale, you know? Y te estaba diciendo esto, pensaba en, en, gorillas. Me gusta trabajar en los gorillas. So, pensaba. Pensé, traté de mantener gorillas en la mente cuando estás viviendo. Estos son los psychics, y no? Este es Peter, pero es el Brainiac. Es el, 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 el que se puede todo. El Miguel es el, el, el que habla. La boca grande, el que lo mete en problemas. Por suerte, ovulmaris, o sea, una cosa así. Estos son los bullies. Este es el líder. Este es el cerebro de ellos. Este es el vato que empieza jugando básquetbol, cuando hacen unas personas así. El chiquiteo le decía unas cosas al grande, y el grande es el culo. Le decía, porque el vato hacía una cosa que llama double dribble, no? Que la agarra y le dice, no, rebota la pelota, y no esa pelota que tienes, la dejas caer al agua, y la que, al, al solo, y la que regresa, la vuelves a regresar. Así, la va así, las batillas, y el otro, y el otro, y el otro. Este es Paula, es la que está enamorada de Pau, pero Pau no la apelde. Este es el papá de Paula, es el camisero. Y esta, esta está como diseñada, la Bruja del 71. Sí, con los gatos. Ella es la que limpia el edificio, verdad? Pero ella da un watchman, y siempre anda escuchando Camilo Sespo. Imaginándose ella que está bailando con él, y... Pau y sus amigos ni conocen que es un watchman. Porque esto se va haciendo para España, porque en España, Pau Gasol es como... Un dios. Un dios allá, no? Y el vato es súper cuesta acá, Giant Jesus. Él hizo... Flemático, man. La personalidad de él, estamos en una meeting, una vez, y estamos hablando, y le digo yo a él, y estaba él aquí, yo acá, y Pau, y después estaba así, y le digo yo a José, y me tengo que ir, tengo que copiar con mis hijos. Y él lo oyó, y le dice, oh, yo estoy copiando con mis hijos. Y él paró a la meeting, y le digo, no, no, hey, ya terminamos la meeting, él tiene que ir a traer sus hijos, y eso es priori. Y yo le digo, ok, y continuamos otro día. Y ya está, es muy cool. Un video real el vato. Y ya. Estos son like, you know, concepts, you know. El cuándo castigan a Pau, que está... Los amigos están en la vaga, y él está, for wanting to be out there. Cuando está corriendo a los bullies, la clase de él, you know, So, you have to draw a concept like that, so this is a different type of Bible, you know, and then like the same thing, the people that are involved in it, you know, Umbra Films, it's, uh, Llama Colette, he did, uh, uh, oh my God, The Orphan, the movie The Orphan. Ah, it's the Orphan. Uh-huh, that's his movie. Uh-huh. Yeah, he did, uh, 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 con Liam Nielsen, uh, Peyton? No, Liam Nolan. So, he's working on a lot of stuff, you know, he's done a lot of stuff. So, one of our producers, uh, el que trabaja con el y el involved in this project, so. Pero hay un montón de gente así de que, we're like, who the hell is this? Oh, este es el que bla bla, like, oh, okay. Pero son bastante gente de que, you know, they done stuff. Uh, I mean, we, we're, we're doing so... Oh, this is, uh, the shoot I love you to do. Ha, 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 ha. He's such a great guy, though, man. Oh, this is the actual drawing. Oh, no. No, 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 no. Like, no, 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 no. No, we're doing so, WE'RE H can't get that. All right. Well, this is a storyboard that, uh, I did, for the census. Uh, you know, this is a storyboard that, uh, I did, for Simpsons. Ha, 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 ha. Yeah. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. You know, this is a storyboard de que hice, para estar viendo Bart, la TV, de Teta. La TV es un caso. Y es como de Frankenstein. Y es, uh, he hecho y scratch y lo están despertando. y lo despierta se despierta y dice He's alive, como la película y saca una y le vuelve a hacer esto y después lo pose le mete otro cerebro lo pose y lo vuelve a contar He's alive y otra vez y miren, a esto le ponen música y voiceovers con sus amigos y lo va cortando en After Effects y ya tiene un show, no tiene que estar coloreado no tiene que ir a la animación ya tiene un animatic y funciona igual le ponen una música ustedes pueden agarrar After Effects ahora que saben cómo es animación y qué es lo que les gusta hay muchos aspectos de este field de animación y este motion graph hay muchas cosas pero digamos que todo comienza por el script que la línea tiene que escribir entonces después se va a Designs y los Designs con Layout por ejemplo, eso ha sido Backend Layout aquel que luce la perspectiva arquitectura y todo eso puede irse por ese rumbo no hacer los fondos yo trae fondos pero no son fondos tan fenomenales la composición y todo los shapes entonces está en ese lado y también está una persona que es props por ejemplo, ahorita mi hermano ha sido props para nosotros está trabajando conmigo y lo hace bidimensionales lo hace como cualquiera 2D lo que sea entonces hay una carrera para esto nomás y estamos hablando y digamos de dinero cuánto un propkite puede hacer puede hacer al comienzo de 1400 a la semana hasta 2000 a la semana eso es lo que hace un propkite y cada quien hace pum 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 uno dice el script y lo que sea allá entonces un script digamos aquí 6,000 ok, digamos ahora caracteres también tienen que ser los caracteres de los caracteres una vez están diseñados los caracteres basado en el script se van a BG Color esta persona nomás se dedica a colorelas background BG Background eso es todo lo que hace y él tiene que ver después el BG Color se la pasa a otro gatillo que nomás el color que él hace es carácter y color nomás sí, es como una una factoría ¿no? factory fábrica 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 y entonces y este ve que estos colores salten de los fondos que están hechos es muy importante hay mucha psicología dentro del color hay mucha técnica ahora después de esto mientras esto está pasando los cartesinos se llaman storyboards storyboards está suave porque aquí las personas que se meten a hacer esto terminan siendo directores porque están dirigiendo más o menos el ángulo son las cámaras y todo eso ellos están leyendo el script también entonces ellos son unos directores chiquitos ¿verdad? y después de aquí se va otra persona también que es una fácil manera de entrar a un estudio de animación que es storyboard revisions storyboard revisions cuando apliquen apliquen por esto storyboard revisions lo bonito de esto es que aquí después que hacen storyboards te dan notas el director te dan notas esto cortalo aquí no lo hace aquí hay un tangent la composición no está bien lo que sea entonces aquí esta persona que está sin buscar está aprendiendo the domes of storyboard ¿verdad? todas esas reglas y todo eso esa es una buena y es la parte más fácil de entrar a otro video porque las storyboards que ellos están enseñando están fenomenales súper limpias se pueden animar de ahí pero las que nosotros hacen no dicen que hay más gesture porque cuando lo mandamos a Australia o lo mandamos a a Canadá o lo mandamos que haya animación ellos no siguen esto y lo ponen ahí tenemos tanto control como ellos tienen control porque el control de ellos es subtleties como lo hizo así como lo hizo acá eso se pierde en shows con nosotros de menos dinero entonces después del storyboard se va a timing hay una persona que dice timing y eso pone de aquí cuatro frames de aquí a acá y saliendo acá que viene el storyboard y después lo mandamos a a Australia ¿sabes que lo mandáramos a México? la animación entonces aquí tenemos la animación y después se va aspectos de música de sound y todo eso y eso ya tenemos un film ¿verdad? entonces la razón que les explico esto porque a lo mejor a alguien le gusta hacer layout hay un poquito para todo y cuando estén haciendo sus portafolios y cosas así que vayan a aplicar para una compañía por ejemplo hay una persona que se llama Gutiérrez Jorge Gutiérrez que es el que hizo el tigre y yo sé que hizo otras cosas y estaba en Disney y lo he conocido y ha presentado otras esposas y tiene su esposa que es el Sandra y es su esposa y es un bien para todos ellos y ellos vienen de aquí de Tijuana y entonces ¿cómo lo hicieron ellos? pues no sé ¿para qué seguir? pues digo no porque no están aquí nomás para ver ni se pasa y hacer un protafolio específico para lo que van a hacer porque la gente le dice ni agarra o el Simpsons tiene un test que hacen ¿no? y si yo sé que lo atroces con una onda si le dicen y le dice y le dice ¿cómo está este test? y no sé qué es cosa que se puede y la gente va a hacer cosas y tiene que saber cómo dibujar parts y uno y ya ah ah y no no si me está tan difícil ya no hay que predicar porque todo lo que yo aprendo le he aprendido a mi trabajo entonces entonces cuando hagan un portafolio que sea específico para carácter para background para props props pues es un tanque como la cama ¿me entiendes? cosas así como what cosas así carros detrás de enfrente como son y pues te sabes ¿no? más que todo te das props y como trabajas y todo eso pero es muy importante saber esto y otras personas que les gusta el color también ¿no? empezamos a meter background background para que coloreen sus caracteres no hay otra posición que es el concept design que es más que todo ¿por qué están haciendo los dibujos que están coloreados? pero esos son como dibujos más luz no son por mí esos son más de afinales están luz tienen color y todo ahora hay una persona que nos vayamos quiero escribir cosas que pueden buscar en YouTube que pueden aprender como Bobby Chill ¿quién sabe? imagínense Bobby Chill tiene las cosas en YouTube en escuela para hacer 80,000 70,000 60,000 dólares al año también pueden ahora en tecnología pueden haber muchos en YouTube porque lo que importa es el portafolio no van a ver ah esto fue UCLA Animation fue a Calard no van a ver nada eso van a ver qué es lo que está en su portafolio y acuérdense que un mal dibujo arruina tres buenos más o menos ¿no? yo regreso otra vez me compran unos tacos yo regreso y cuando tengo sus portafolios y todo eso yo look at their portfolio y todo lo que quieran de veras yo estoy súper encantado de estar aquí y pues este ayúdale a la gente no si no te crees que te hicieran y todo eso ¿verdad? es opening for questions oh yeah preguntations por ejemplo cuando diseñé un personaje me he dado cuenta que en específico Disney de repente como que quieren hacer un mono que sea un skater o algo así me he dado cuenta como que de alguna forma no sé cómo se hace el proceso creativo como que no hacen como que el mono tradicional que se hace un skater sino que como que de alguna forma lo hacen más original pero no sé cómo hacen ese proceso por ejemplo algún accesorio o algo así que se ve diferente no sé no sé qué tipo de Google Google que está acá le mezclas esto le mezclas aquello más un poquito de Google anything Google yo Google es la biblia que oye para mí ¿no? algo un canario Google es everybody you can't do everything but everybody can do something ¿ok? así como dice no puedes hacer tú todo pero todo podemos hacer algo Google es everybody y también los carros como cars si has visto como pasa un carrito mira como que es un camper que no sé qué eso toma como un tipo pues claro estos patas están dos años para de tu develop a show ¿me entiendes? tres años pues más vale que salga así ¿no? entonces es mileage por ejemplo tú estabas dibujando y tú dibujas bastante y puedes muchas líneas eso está bien como dibujar pequeño como si miren a tu amigo allá dibujar pequeño así todo acá agarra mucho más miraje piensa combinar cosas pelo estilos y todo así y una vez llegas a un punto donde te gusta agarra eso y develope así y después es la línea en el mundo ¿no? pero no sé si respondí tu pregunta pero siempre lo tenemos es único siempre estamos en buscar una fórmula lo mezclamos con el color y se mide diferente ¿sí? ¿sí? de hecho es de Ralph la nueva película es de Disney ¿no? me di cuenta que el carrillo ese de la monita ¿no recuerdo bien cómo se llama? ¡oh! y que estaba de pintura lo hicieron así como que todo de dulce acá no sé y eso se me hizo curada porque como que le dan otro concepto pues a pesar de que está hecho de dulce es un carro pues así tiene la personalidad del carro también ajá la personalidad del carro por ejemplo la monita que vive en el mundo de dulces y tiene algunos dulces acá y el carro va con la personalidad de la muchacha que sea ajá como que todo todo pero así pero no es una personalidad no es una expandiendo más o menos en eso ¿cuánta gente tiene haciendo como brainstorm para un personaje o para una escena o algo o sea ¿es un equipo pequeño como ustedes dos una persona o son diez? son somos somos para porque por eso estamos trabajando en Minis Boutique que es estamos siendo Minis Boutique porque estamos vendiendo las minis ¿cuál es una voz? no y en ese estamos siendo espérate déjame ver por ejemplo Jake and Aaron Apparel son como 70 personas trabajando para un show más la gente que está animando en Canadá con Harmony pero le estás hablando de Storybook ¿cuántos Storybook hay en el show? ¿cuántos revisiones hay, ¿me entiendes? ¿y cuántos tienen como input creativo de que deciden cómo va a ser? mi día regular un script ya llegó el script hay una que es una muchacha que es este bueno, en nuestro caso art coordinator ¿no? que coordina el arte y es un archista y te agarra como referencia real como si vas a hacer como por ejemplo estaba como Jake y no sé un skater y te agarra referencia y te agarra de Google más o menos eso te dice sí o no tú más o menos sabes dónde por dónde irte pero entonces te presentan eso y estamos con el director y empezamos a platicar y acá más o menos ok, vamos a tener como que leemos el script oh, van a hacer esto, van a hacer pero yo nomás sigo mi lista yo sé yo nomás sigo mi lista aquí ya más o menos me imagino cómo va a ser todo y entonces entonces en ese mismo meeting está la persona que hace los props estoy estoy yo está la coordinadora el director y eso no es nosotros más el prop yo porque las backgrounds las van a hacer más o menos al mismo tiempo que las storyboards porque si el vato del storyboard va a decir me voy a que se vaya por unas cascadas en la cae todo eso este vato primero tiene que ser más o menos un sketch de él del storyboard por donde lo voy a y es cuando empiezas a hacer eso para mí es así script design no script storyboard design porque los designers agarran ideas de los storyboards porque ellos son los que ponen el concept como se va a ver todo y así es que van siguiendo el storyboard y si el script dijo hey este va a ver un guy con un caballero y un jacket haciendo esto y ya el diseño el diseño va a hacer y la razón por la que se llama así es porque el script está fríamente calculado y fríamente tested con los niños hay unas dos muchachas que llegan y van a las escuelas y las noches que van a las escuelas ponen más o menos como un animare como es como un storyboard pero con con coloreado y le ponen un cuarto como otros niños con juguetes y todo así y ponen el show y si los niños dejan de ver los juguetes y se ponen a la cara ok vamos a hacer eso así es como lo hacen y entonces por eso seguimos todo fríamente calculados sabemos que va a funcionar ahora finis and fair es súper creativo ¿verdad? ¿por qué? porque los storyboards eso es diferente no, los storyboards es igual como los sexes agarran una línea ni siquiera un script agarran una línea o se van a la playa y después se encuentran un pirata y dicen voy a hacer un ship que tenga como esto y aquí que huele y que se abra abajo y que el malo dice ay yo también quiero hacer esto y que no sé qué chica algo chiquito vienen los storyboards y elabora en eso le escriben qué es lo que van a decir y van a decir por eso si se fijan ese show a mí no me gusta tanto porque no me gusta cómo se mira pero 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 es cierto no pero cuando me pongo a ver la historia y todo digo wow así funciona con unos batidos que crean esto y la mente cómo se te van y es la mente de la historia como lo hacen creativos pero otra pregunta no sé si vamos a ver el tiempo vamos a ver vamos a ver si quieren a ver si tienen preguntas y todo eso así pero otra pregunta la que en el VIP no sé lo del ilustrator oh my god no súper rápido digamos que pueden acercarse pero a ver si se lo memorizan ponen sus iPhones por el permiso del jefe por ejemplo digamos que este lo dibujé super rock ¿verdad? este dibujo de acá stage este stage 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 ok lo que hago digamos que estoy me vine acá para que tienes desde el principio estoy en Photoshop ¿verdad? ¿se gusta? ¿se gusta? está bien en Photoshop lo dibujo en Photoshop ¿verdad? ah, ok lo dibujé aquí le dice lo que dice el Photoshop es más grande justo las básicas esta que está acá o esta tiene más o menos el arroz o más como es que va a ser lo corto de acá y me voy a Photoshop ¿ya? voy a Photoshop no digo perdón a correr entonces este tengo y estas son otras bolsas que yo necesito para y él solito lo está haciendo ¿me entiendes? ¿verdad? porque te las arregla ¿verdad? y esta es esta línea de punta a punta así y la segunda que uso es esta de acá que es más gruesa ¿no? pero a esta le voy a bajar como digamos a cinco entonces esta es la que voy a usar más o menos en estas lugares acá así ¿verdad? ¿ves? y después aquí voy a ir acá pero que no me importe si me paso ¿no? porque si digamos si agarro esta línea que está acá esta línea que está acá y lo hago como de aquí aquí como que se va a perder el punto y se pone el otro aquí no es muy fino ahí ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es me voy a pasar hasta me puedo pasar por aquí así en ilustrador porque luego lo vas a encimar lo voy a borrar no, encimar toma mucho tiempo no, no, no buena idea buena idea este este te voy a decir por qué y esa es la mejor parte no, digamos que tengo dos aquí y tengo tres líneas y dos espesos me voy acá me voy a apoyar aquí aquí no me voy a salir a la mitad y voy a venir a otra que está acá pero digamos que lo estoy haciendo bien ¿no? digamos que así me gusta y que la nariz me está saliendo bien acá con los overlaps siempre me fijo en los overlaps este que está acá este que está aquí un puntuito así este un overlap sería como aquí mira como este que viene acá así se mete acá ese de aquí se ve acá le da volumen a todo ¿me entiendes? ahorita no se mira porque me estoy pasando ¿verdad? me estoy pasando me está pasando pero yo sé cómo es mi dibujo yo sé cómo es que lo voy a hacer yo sé cómo es que lo voy a terminar ¿no? y miren estas líneas que son súper ahí se hacen súper bonitas ¿no? y puedes hacer acá y después con las tintas bien suave también digamos lo voy a cerrar aquí aquí así porque no tenemos tanto tiempo porque no se le cayó la mano no sé lo voy a cerrar aquí también ¿ok? para que se le enseñe otra cosa en Photoshop ¿ok? entonces te vamos a hacer la cara nomás para que vean que no se le hay tanto lo voy a hacer medio hecho ¿ok? pero ¿ves qué rápido es? y lo puedes hacer con la mano y todo eso así pero este cuando uso este tengo una punta que se llama un flexter el flexter no es como que andes patinar en hielo es como tiene un poquito de rovers se siente bien así como que se estuviera dibujando ahorita lo pueden tratar ahora entonces vengo acá y los conecto así ¿no? todo esto es vector vector ¿sabe qué es vector? sí son como triangulitos así se me acerco bien es cerca pero si yo estuviera haciendo esto me acercaría más acá si lo quisiera mover yo uniría todo ¿verdad? para aprendiendo estas dos básicas y toda la línea por ejemplo esta la voy a hacer más pequeña ¿no? aquí voy acá a 75 mejor ¿verdad? ¿por qué? que se mire menos prominente que se mire acá como a 5 ¿verdad? mejor se mire así para darle peso a lo demás porque tú creas cuánto peso tiene el carácter ahora estas son las tools que me gustan usar este voy acá y me vengo aquí esta de aquí no me gustó la cambio así selecciono las dos la puedo cambiar a otra acá y la puedo hacer más chica si quiero punto 4 ¿verdad? punto 4 y punto 4 ahí sí me gusta además el peso de esta línea me voy más para acá no la línea eso es importante saber tiene esto acá y tiene como unos como digamos vertices ¿no? tiene como puntitos acá que puedo manipular después también lo puedo hacer acá y todo eso ¿no? ¿ok? le estoy enseñando esto porque voy a hacer una conversión ahorita voy a terminar este carácter ahorita así ¿eh? lo voy a terminar acá digamos que lo hice así ¿ok? ahora esta es la mejor parte selecciono todo ¿no? control o selecciono todo ¿ok? acuérdense de esto de ahí se van a object ¿ok? expand appearance ¿ok? al expand appearance se participan el vertices y se hace un object quiere decir que todas las las vertices están afuera ahora ahora no lo puedo manipular tan fácil de verdad se me va a arruinar así así pudiera haber hecho mi cambio lo que hago es este antes de todo este tiene multiple de usos super cool lo que hago es hago una copia por si lo quiero cambiar después cierro este lo bloqueo ahora me quedo con este object expand este unos a veces no tienen un expand dependiendo de que hacer línea de esto pero en este caso se lo hizo porque te voy a decir object expand again the other one ahora uso el borrador entonces con el borrador voy a seleccionar por ejemplo este aquí en este caso selecciono esta y borro aquí aquí selecciono acá y hago aquí así y la razón por qué hago eso es porque si si yo fuera a usar uno de estos puntos aquí si yo fuera a usar uno de estos puntos uno de estos de este que tiene vertices si me voy aquí digamos este si me voy digamos que es esta mano que está acá así si hago eso y trato de borrarlo cuando tiene los puntos esos vertices lo que va a hacer va a hacer todo así arruina mi línea ¿no? o si lo corto también lo puedo cortar no funciona así entonces por eso you want to expand it ahora digamos que ya lo expandí todo y estoy contento por ejemplo me fijo cuáles son mis overlaps aquí ¿no? por ejemplo esto va a estar dentro de mi borrador entonces va a estar ahí corro acá y es rápido amigo selecciona ahí no quiero eso selecciona si no lo quiero que haces así ¿verdad? y ahí voy a ya va quedando ese nuevo estar respondido de este y es verdad tridimensional ¿ves? es Photoshop un illustrator ok ilustrator ilustrator sí y creo que hay unas en mi sepultura ya está poniendo las que quieras para la producción en YouTube y como que no hay cosas buenas pero si se les olvida ahí nos mantenemos en contacto y todo después bueno después no no ¿hacen todo el transparado hacer ilustrator y el Photoshop lo colorea no lo puedo hacer por el ilustrator también pero Photoshop puede mejor ya vamos para afuera entonces ok digamos que lo tengo aquí por ejemplo aquí lo puedo hacer lo hago fly con dos colores muy bonitos lo puedo seleccionar todo y tengo este que está acá donde está este entonces aquí lo puedo elegir el color ¿verdad? y este lo selecciono así y los llenas bien suaves ¿cómo se llama el show? es este que está acá se llama shape builder y eso lo puedo hacer y lo voy a hacer súper nítido ¿verdad? pero lo que hago no es esto en vez de hacer eso me gusta Photoshop porque puedo ponerle otros efectos a la línea entonces digamos lo copio acá pero digamos que ya no es stitchy se hizo como la parte de atrás de este piggy ¿no? pero eso no termine digamos que la parte de ese piggy ¿no? va a tener que ser esto porque por tiempo ¿no? lo copio y quiere decir que la parte de este tiene un piggy por ahí por ahí por el minis boutique y después voy a Photoshop y en Photoshop digamos que lo pongo acá es no quiero que sea smart object quiero que sea pixels y ahí está el piggy ¿no? entonces la calidad va a ser nítida ¿no? va a ser para lo que es para print y todo 300 dpi y todo eso ahora es pura línea lo que está aquí ¿ves? es pura línea o sea lo que hago es bloqueo la invisibilidad es de aquí ¿verdad? ¿está bien? este botón está aquí quiere decir que lo que va a pasar ahora es que ya no puedo pintar yo afuera nomás controlo la línea ¿verdad? entonces vamos a pongo otro plano detrás de este aquí así entonces este lo que hago es este one selecciono todo control inverse ¿verdad? invertirlo y me voy a filter no selection modify contract right like two pixels or something dos pixeles y entonces este ok y es la parte de abajo entonces lo lleno de cualquier color no no un color básico que va a ser mi carácter no va a ser como si va a quedar con estos colores vamos image image more RGB ahí está ya va a ser color básico ¿no? pero lo que está pasando ahora es que a mí no me gusta llenar los caracteres así como que los llenas el pink picker porque lo deja bien feo ¿no? entonces si te acercas la calidad está bien solo que hago ahora es le hago lo mismo a este a este aquí bloqueo la invisibilidad quiere decir que ahora no si la invisibilidad no estuviera bloqueada que es esta que está aquí mi dibujo sería toda la línea ¿me entiendes? todo afuera so veo lo bloqueo y ya nomás me concentro la de dentro ¿no? y lleno acá y todo y me gusta esta brush para hacer cosas que se viene rápida es esta que está acá porque le puedes dar pressure y le puedes dar shading ¿me entiendes? entonces este aquí ya estoy no me puedo salir ¿ve? y después digamos que tengo esto aquí digamos que lo he hecho así entonces selecciono un color de acá B control a veces le quito le quito toda la línea ¿no? a la de esta aquí está ok entonces digamos me voy aquí y pues empiezo a jugar con color me voy aquí un poquito más oscurita la línea así como más así me gusta como se viene ahí entonces este vengo y ya la empiezo a aplicar aquí pero de último a la línea ¿no? y así es como agarro estos dibujos que están aquí medio super soft y así es como